El cilindro es una figura, para mí, es un círculo estirado hacia arriba, ¿vale? Con un círculo... tiene dos parámetros, el radio y la altura, ¿vale? Si yo desarrollo un cilindro me queda la tapa, la base y el rectángulo que es el lado, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuál es el área del círculo? Sí. No sabía la fórmula del área del círculo, yo me lo sabía en tercero de primaria, no, en cuarto, en cuarto. Y todavía no se me ha olvidado, ¿vale? Venga, silencio, por favor. El área, copiadlo. Área del círculo, pie recuadrado. Venga, copiadlo 20 veces. Ah, igual a pie recuadrado, venga, 20 veces. Tontería base esta. ¿Qué? Perdona, si tú no sabes todavía la fórmula del área del círculo, mal vamos. Y los que no la has dado, ya la aprendes para el año que viene. Que no sabéis la fórmula del área del círculo, en segundo de eso, ¿no? Con 14 años, joder. ¿Cómo está la educación? Por Dios. O sea, la fórmula del área del círculo la copié 20 veces y ya está. No lo sabéis, pues la aprendéis. Vamos, que me estáis haciendo perder tiempo. Pues si estáis haciendo y perdéis el tiempo vosotros. Cuando os explican una cosa es para aprenderla. En ese momento, no tres años después o cuatro años después, porque llega alguien con lo que tiene que tener, para haceros hacer lo que tenéis que hacer. Que es copiar las cosas 20 veces, 40, 50 y ya no se os olvida. Es tan simple como eso. Lo que pasa es que ahora la pedagogía imperante, no lo hagas trabajar mucho, se vaya a romper el niño. Llévalo que haga puenting, o que haga que nade, que vaya a la playa, que haga fútbol, karate, todo. Menos copiar una fórmula 20 veces por prendérsela, que tarda 3 minutos. Eso no, eso es... traumatiza a la gente. Y lo que traumatiza es tener 20 años y no saber la fórmula del círculo. Entonces es que es traumatizante. Después de haberse lo explicado siete veces. Mira, si es que vamos. Es que la forma del círculo yo qué sé. Tú me dices... No sé. Ahora sí, no se puede trabajar con gente que no quiere estudiar. Un día y otro y otro, explicar lo mismo, no tiene sentido ninguno. Eso lo tienes que haber hecho en tu casa, ¿eh? Yo estoy hablando con tu madre, ¿vale? Que tú crees que vas a probar, ni te lo creas, ¿vale? Que tú crees que has hecho tu trabajo y eso y que sabes hacerlo, ¿no? ¿Vale? Mañana vas a venir a hacer exámenes... No, no, no. ¿Cómo? No, no, no. No te equivoques. No te equivoques. ¿Tú has aprendido o no? ¿Tú sabes hacer ecuaciones en segundo ordenado? ¿Sabes hacer ecuaciones? ¿Sabes hacer problemas? ¿Sí o no? Mañana lo vamos a hacer. Vamos a verlo porque te voy a poner un examen, ¿vale? De todo. De todo. Oraciones, de todo. Te voy a poner una nota que va a hacer que no sabes. ¿Vale? Para que te des cuenta de que realmente no sabes que eso de que he hecho todo lo que me dicen los profesores... Eso es mentira. Porque tus profesores te dicen que hagan muchas más cosas y no las haces. No las haces. ¿Qué me han dicho que haga la hervida? ¿Me han dicho que haga no sé qué? No. No es suficiente, ¿vale? Y yo te dije que hiciera eso en tu caso y no la has hecho. Así que tú no haces todo lo que te dicen tus profesores. ¿Vale? Y del instituto tampoco porque si no nos hubiera suspendido. ¿Ya la habéis copiado 20 veces o no? ¿Cuál es la fórmula de la del círculo? ¿Tú? No. Tú a lo tuyo. Entonces el área de este círculo es pi r cuadrado. Y el área de este círculo es pi r cuadrado. Esto mide h. ¿Y esto cuánto mide? De aquí a aquí. Pues para que cierre el círculo tiene que medir la longitud de la circunferencia. ¿Cuál es la fórmula de la longitud de la circunferencia? Nadie la sabe, ¿no? Venga, pues copiarla 20 veces. La longitud de la circunferencia es 2 pi r. Venga, a copiarla 20 veces. Es que no... Si no aprendemos, no aprendemos. ¿Y yo? Tú no has copiado 20 veces eso, ¿eh? No, no he copiado 20. Venga. Ahora esa 20 veces. Esa fórmula se da... Creo que se empieza a dar en cuarto de primaria. ¿Vale? Es una vergüenza que no sepáis la fórmula. Aquí no estamos para... Aquí tenemos esta para recuperar los fallos de profesores que os dan. Y dicen, bueno, tú eres muy listo, te voy a probar. Aunque no sepas nada, no importa. No te hagas la fórmula, no importa. Tú pasas de curso. Pues no. Lo siento mucho, pero no. Luego llegamos a cursos superiores. Se le preguntan cosas que se supone que saben. Porque las han aprendido en primaria y no las han aprendido. No las han aprendido. Las han visto, han pasado por ellos, pero no las aprenden. ¿Por qué? Porque en general no se esfuerzan los alumnos. No se esfuerza, vaya a ser que se rompan. Y son mucho más fuertes lo que creen los profesores. No les va a pasar nada por copiar una fórmula 20 veces. No les va a pasar nada. No se van a traumatizar. Tranquila, señorita. Que no se va a traumatizar el alumno por aprender algo. Ya la habéis copiado, ¿no? Sí. Menos mal. Venga. Bueno, pues para que cierre esto, esto tiene que medir lo mismo que la longitud de la circunferencia. Si no, la data no se quedaría cerrada. Tiene que medir 2 pi r. Entonces, ¿cuál es el área de este rectángulo? Base por altura. La base mide 2 pi r. La altura h. Esto mide 2 pi r h. Por tanto, la fórmula del área de cilindro es... 2 veces pi r cuadrado, porque lo tiene en la base y en la tapa. Más 2 pi r por la altura, que es el área lateral. ¿Vale? Si yo tengo, por ejemplo, una lata que tiene de radio 10 centímetros y de altura 20 centímetros, el área va a ser 2 por pi por 10 al cuadrado, más 2 por pi por 10 por 20. ¿Sabéis sacar pi de la calculadora o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? 600 pi. Metros cuadrados, centímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Son... 1884 y los decimales. Tenéis que redondear a dos decimales. ¿Vale? El volumen, ¿habéis dado el volumen o no? El volumen del cilindro es muy fácil. El volumen es pi r cuadrado por la altura. Lo que hago es multiplicar el área h veces, que es lo que sube. Entonces, en este caso sería pi por 10 al cuadrado por la altura, que es 20. 6.283,16 centímetros cúbicos, que es un área. Venga, vamos a por el cono. 6.283,16 centímetros cúbicos, que es un área.